Y tomándose la vida Baila que baila, baila que baila Vamos a contar a la tierra de San Juan, San Juan Las canciones de mi tierra Para mi gente de Guterbo, con mucho cariño Chayapoyas Arriba Pedro Ruiz Cantando como yo canto, San Juan, San Juan Llorando como yo lloro, mi soledad Cantando como yo canto, San Juan, San Juan Llorando como yo lloro, mi soledad Mi bonita, mi cholita, que hará, que hará Sentadita en su choncita, llorando está Que bonita, mi cholita, que hará, que hará Sentadita en su choncita, llorando está Cantando como yo canto, San Juan, San Juan Llorando como yo lloro, mi soledad Cantando como yo canto, San Juan, San Juan Llorando como yo lloro, mi soledad Cantando como yo lloro, mi soledad Cantando como yo lloro, mi soledad Cantando como yo lloro, mi soledad No hay respeto en el escenario Dicen que estar en cucharbo, es un placer A tomar su cañacito, haz de volver Dicen que estar en cucharbo, es un placer A tomar su cañacito, haz de volver Que bonita, mi cholita, que hará, que hará Sentadita en su choncita, llorando está Cantando como yo canto, San Juan, San Juan Llorando como yo lloro, mi soledad Cantando como yo canto, San Juan, San Juan Llorando como yo lloro, mi soledad Cantando como yo canto, San Juan, San Juan Llorando como yo lloro, mi soledad Cantando como yo canto, San Juan, San Juan Llorando como yo lloro, mi soledad Como para juntear, mochota, Santa Cruz La gente de Bamba Marca Ahora que sí Suena la guitarra Vamos Ventura Salud Hey Aquí estamos señores Yo Mi amigo Otto, promotora Soto Por todo el Perú, por todo el país Buena Otto El centro campestre La rosa náutica Que mueva, que mueva Hey, hey Eso, 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 dale, dale La mujer de ahora ¿Cómo? Te viste a la moda La mujer de ahora Te viste a la moda Zapatitos blancos Aunque ella no coma Zapatitos blancos Aunque ella no coma Se pinta las uñas Sale a pasear Se pinta los labios Sale a pasear A buscar al tonto Pa' hacerlo gastar A buscar al tonto Pa' hacerlo gastar Al menso Ay Al menso Al menso Al menso A la cheque A buscar al menso Su elegancia Así quedas Así quedas Cuando tomas tu chena Y las mujeres Que levanten la manito Arriba las mujeres Las que mandan siempre Salud La cúlebra verde Y que en el tobillo La cúlebra verde La cúlebra verde